Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy vamos a preparar una receta con termomix, pero antes de nada si no tienes termomix y te gusta esta receta, quédate hasta el final del vídeo que tienes un resumen para prepararla a mano. Y si aún así no te sale, déjame un comentario para que la prepare a mano cualquier martes. La receta de hoy es una receta súper fácil y se trata de unos huevos rellenos de jamón. Yo estoy acostumbrada en mi casa a comer los huevos rellenos siempre de atún, pero la verdad es que estos de jamón me sorprendieron porque están buenísimos. Y si a ti también te parecen una buena idea, quédate a ver la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estos huevos son 4 huevos duros, 2 zanahorias, 8 aceitunas, 4 pepinillos en vinagre, 1 cucharadita de mostaza dulce, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 70 gramos de queso crema y 100 gramos de jamón serrano en trozos. Vamos a empezar picando la zanahoria que la usaremos después para decorar los huevos. Para ello ponemos las 2 zanahorias en el vaso y programamos 8 segundos en velocidad 5. Echamos la zanahoria picada en un cuenquito y lo reservamos para más tarde. Vamos a cortar los huevos duros a la mitad y a separar las claras de las yemas. Las yemas las usaremos para el relleno y las claras será lo que rellenaremos. Vamos a poner en el vaso el jamón serrano, en mi caso estaba en cuadraditos, pero podéis tenerlo en trozos un poquitito más grandes, pero tampoco mucho. Y lo vamos a picar 5 segundos en velocidad 8. Una vez picado, vamos a añadir al vaso las yemas que acabamos de separar de las claras, los pepinillos, el queso crema y la cucharadita de mostaza, que podéis usar si queréis mostaza de Dijon, pero a mí me gusta muchísimo más como queda con mostaza dulce. Por eso en los ingredientes he puesto que la mostaza tenía que ser dulce. Vamos a programar 20 segundos y velocidad 8 para que se triture todo junto. Después, yo me ayudé de una manga pastelera con boquilla pequeña para rellenar los huevos, pero podéis rellenarlos con una cucharilla, aunque os digo que si os ayudáis de una manga pastelera, es muchísimo más fácil rellenarlos. Una vez que tengamos los huevos rellenos, los emplatamos. Yo cogí una fuente y le puse lechuga cortada en tiras por debajo y los huevos encima. Los decoramos con la zanahoria que picamos al principio y encima de ellos después vamos a colocar una aceituna. Yo he usado aceitunas verdes, pero si queréis darle otro contraste de color podéis usar también aceitunas negras. Por último, vamos a repartir las 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra por encima de nuestros huevos. Y los servimos así, fríos. Y ahora os dejo un resumen para prepararlos sin termomix, que es muy fácil. Picamos muy fina la zanahoria, podéis ayudaros de un robot de cocina. Partimos los huevos a la mitad y les quitamos las yemas. Trituramos el jamón serrano con el accesorio picador de la batidora o en un robot. Una vez picado le añadimos las yemas, los pepinillos, el queso crema y la mostaza. Y volvemos a triturarlo todo junto. Con ayuda de una manga pastelera vamos a rellenar los huevos con la mezcla anterior. Y les ponemos la zanahoria picada por encima y una aceituna. Los servimos repartiendo las 2 cucharadas de aceite por encima. ¿Qué os ha parecido la receta? ¿Los habéis probado alguna vez? A mí la verdad es que cuando los probé me encantaron. Y si te ha gustado la receta, dame me gusta, compártela en tus redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta y esta vez sin termomix.